Son las nueve, veintisiete minutos y cuarenta segundos. Bueno, pues recibo aquí en la mesa de trabajo de telereportaje a Linceo Henry, Eric Oropesa y Henry Oropesa. Ellos traen una carta que quieren dar lectura, tiene que ver con este asunto de esta comitante, toda esta tragedia que sucedió y lo que ha sucedido luego. Buenos días y bienvenidos aquí a telereportaje. Buenos días Chuy, de antemano gracias por abrirnos un espacio aquí en tu prestigiado radio. El motivo por el cual nosotros estamos aquí en tu cabina de radio es para solicitarle al señor gobernador del estado, al señor secretario y al señor fiscal que por favor nos expliquen primero que nada el motivo de los cateos a los cuales fuimos objeto mi familia y yo. Un cateo hecho impresionante, más de veinte elementos fuertemente armados, cerraron calles, no dejaron pasar absolutamente a nadie, alarmando a la gente como si nosotros fuéramos unos delincuentes, narcotraficantes, como si nosotros, yo, mi familia, fuéramos los adecinos de mi esposa y mi hija y Anita, la muchacha que nos apoyaba en la casa. Estamos en desacuerdo con lo que nos están haciendo desde hace cuatro años, años, año con año, vienen haciendo lo mismo, exponiendo nuestra integridad y la de nuestra familia. Porque del comunicado que sacó el fiscal, donde se exponen fotos, videos, tanto en prensa como en redes sociales de nuestros hogares, es una violación a nuestros derechos humanos. Donde ellos dicen que encontraron armas, la arma que encontraron en la casa, en mi casa, en casa de usted, es un arma, es el arma de mi papá, es un arma calibre 38, que buscaba el personal, fue, y mi papá personalmente fue y entregó el arma. La entregó al fiscal que llevó a cabo el cateo. La misma que no ha sido disparada de hace veinticinco años, esta fue regalada a mi papá, tiene más de veinticinco años que se fue regalada, nunca ha sido disparada. Esta fue regalada por Armando Balboa, que en paz descanse, y se la regaló, y esa arma no ha sido registrada ante la Sedena, ¿sí? Por lo tanto, la Sedena no tiene información de esa arma. ¿Dónde quedó la secrecía con los que ellos se manejan? Bueno, ese comunicado es una violación a nuestros derechos humanos, dejándonos expuestos. Ahora bien, por lo sucedido el expuesto, Chuy, por lo expuesto que nos dejó el cateo, el comunicado que sacó el fiscal, hago responsable, Chuy, al fiscal, a las autoridades, de lo que le pueda pasar a mi persona y a mi familia. Ya basta, ya estamos cansados de esta cacería que hemos venido siendo objeto. Esto, que nos diga el señor fiscal, qué tienen en las investigaciones, cuáles son los avances, avances contundentes, avances con la verdad. Le exigimos respetuosamente que nos aclare por qué el cateo, a qué se debió ese cateo, ¿sí? Y le exigimos, yo personalmente, Eric, Oropesa, el desgracimiento de los hechos. Y lo que encontraron producto de ese cateo fue el arma esta, la pistola calibre 38. Sí, es un manejo que la encontraron, no la encontraron, eso se la dio a mi papá personalmente. Mi papá personalmente, al ver el oficio, que iban supuestamente, el cateo decía que iban a buscar una pistola calibre 38, de hecho mi papá sí tiene una, que le han dicho que fue, y se la entregó personalmente. Pistola que nunca ha sido disparada, Chuy, desde que la tiene mi papá en su poder, es un regalo. Nos exigimos, Chuy, el esclarecimiento, que nos digan el por qué, ya basta. ¿Tú has seguido de cerca las investigaciones sobre el asesinato de tu esposa, tu hija? Yo siempre me he mantenido al margen, Chuy, yo siempre he estado pendiente, sí, de todos los citatorios que me han hecho llegar. He sido, he estado presente, he cooperado, ¿sí? Y yo más que nada sí he estado así pendiente de, pues porque igual tengo a mi hijo, ¿no? Yo tengo que seguir adelante por mi hijo, tengo que proteger a mi hijo, no sabemos ni qué es, ni qué pasó, ni quiénes fueron. Entonces, yo más que nada me he mantenido al margen. ¿Qué edad tiene tu hijo? Mi hijo tiene nueve años, va a cumplir diez en noviembre. Muy bien. ¿Algo que quieran agregar? Nada más tuya darles las gracias y sí, pues exigirle a las autoridades que se aboquen a hacer un trabajo concreto, pero que se fijen bien, que no son las formas de ofender a una familia que somos conocidos, que no tenemos ningún antecedente penal, ¿sí? Que nos hemos dedicado a trabajar, a trabajar mi esposa y yo nos costó mucho, mucho, porque nosotros somos de clase media, trabajadora, pues, dedicados a la chamba, y nos costó mucho formar esta familia que tengo, que me siento muy orgulloso de mis hijos, porque son muchachos que no lo digo, yo lo dice la sociedad en que vivimos, y mi pueblo todos nos conocen, y nunca hemos tenido un percance con la autoridad ni con nadie. Pues yo les agradezco a Eric y a Henry Oropesa que hayan estado esta mañana aquí, estaremos como siempre pendientes de los acontecimientos. Muchas gracias, Chuy. Muchas gracias. Gracias. Vamos adelante. Almacenes El Baratillo, la esquina de las...